y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal a una nueva reseña por parte de este intérprete que se está haciendo un nombre en verdad principalmente le da un poquito al dance pop dream pop también por lo menos es lo que puedo vislumbrar en lo que hizo en su primer proyecto pero intenta obviamente cautivar y generarse más adeptos con este segundo proyecto de esta intérprete de nombre hatcher en este proyecto se la ve haciendo alguna que otra cosa ampliando más su catálogo de sonidos su paleta sonica y bueno vamos a ver vamos a ver no os despegue como siempre lo digo quédate aquí vamos a darle a ver ella quiere dejar algo bien claro escribir algo más que canciones de amor no se deje engañar por el trabajo anterior de esta artista que por supuesto no lo he dicho ella es oriunda ya de australia que principalmente pues sus trabajos se basaban en el dream pop que flotaba en una bruma diáfana de guitarra y sintetizador y dependía de una puerta giratoria de clichés lírico creo que la pandemia como siempre la puta pandemia ahí metida entre medio por parte de los artistas causó que hatcher enfrentar a cierta ansiedades inseguridades enterrada durante mucho tiempo un proceso que la hizo cuestionar su futuro en la música su segundo álbum que tiene de nombre no lo he dicho given the world away explora estas aflicciones con un toque un poquito más exigente si no con mano dura pero transformando su otra brillante parte de choice es en un sonido más atrevido y ambicioso con la ayuda por supuesto de dan negro el colaborador frecuente de olivia rodrigo caroline polar church porque el bros colaborador frecuente de japani preface y el baterista de vis house de nombre james barón este proyecto se ve un laberinto de fusil reverberaciones guitarra ruidosas sintetizadores aireados una percusión deliciosamente extraña los momentos más fuertes del álbum equilibran creo la moderación y la exaltación como por ejemplo en la canción this en chanter que toma el piano house y el bajo del desante y los convierte en un himno de choi gays con un coro sumergido en guitarra y batería distorsionadas otro destacado también es la canción quick sense que comienza con un riff de guitarra grave que explota en un exuberante hook electropop en su mejor momento este álbum ubica el borde entre el ruido y la melodía forjando un núcleo pop en medio de arreglos aparentemente sin estructuras la composición aquí es una gran mejora con respecto a los proyectos anteriores de hatcher y examina de manera convincente algunos de los desafíos más desorientadores de la edad adulta temprana a saber tú los problemas de dependencia el miedo al compromiso el dolor de ver pero no ser visto la canción quick sense ofrece una visión devastadora de la pérdida de esperanza y optimismo que conlleva el envejecimiento la vertiginosa inocencia del trabajo anterior de hatcher se siente como un sueño lejano ella está cerca de los años 30 mirando la vida en un ojo más perpitas buscando un significado más allá de la creencia en las almas gemelas y el destino de vez en cuando se diluvia un poquito las rejillas de la instrumentación canciones como twin deambulan en melodías somnolentas sin un poco de golpear auditivamente mientras que la canción principal del álbum permanece un poquito estática de principio a fin la producción son impresionantes pero también creo que de vez en cuando puede ser demasiado y la voz de hatcher puede perderse entre los amplios diseños de escenario y aunque las emociones son sofisticadas las letras tienden a observaciones directas que atenúan la tensión en donde dice perdí de vista quien se supone que debo ser pero dentro del caos puedo ver que no soy yo canta ella en la canción de kids el álbum pega más fuerte cuando hatcher deja sentir el peso más ya de su ansiedad pero muchas veces opta por un tono definitivo que a veces deja un poco a la imaginación creo que cerca del final en la canción son de insons los dones de hatcher se fusiona aquí la canción respira de una manera que poco en todo el proyecto lo hacen una experiencia un poquito más catártica para un disco obsesionado con rellenar tantos y ritmo como sean posibles pero aquí la producción retrocede y hatcher aterriz aterriza en un sentimiento hábilmente complicado diciendo todas las cosas que desearías no haber dicho cansada de esperar algo enviado por el cielo no puedes ver todo lo que veo en ti a pesar de las fallas en este proyecto que bueno tampoco digamos que son muchas más creo que se da desde la mitad del proyecto hacia hacia el final pero a pesar de eso se ve una evolución muy clara por parte del intérprete se ve obviamente que se siente más liberal en cuanto a su sentimiento aunque trata de encontrar el equilibrio dentro de esa locura interminable de la vida en lo que podemos ver que abordan en sus múltiples líricas y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal darle clic a la campanita para saber todo lo que pasa aquí en calidad musical y nada más decir que nos vamos a estar viendo en un próximo próximo vídeo